¡Sorpresa! ¿Cómo estás? ¡Qué linda! ¿De dónde te vienes? De la peluquería. ¿Qué haces? ¡Un apunte! ¡Ay, mi amor! ¿Pero por qué dibujas estas cosas? Yo pensé que era un diseño de modas. Lávita, para mí los diseños son mi trabajo. Pero esto es lo que llevo por dentro. Sí, mi vida, pero es que estos niños tan tristes. ¡Mira! ¡Esta cara de viejos a enfermos! ¿Es el dolor humano? ¡Ay, mi amor! ¿Pero tú no podrías pintar algo que no sea tan sórbido? No sé, tú dibujas muy bien, pero la verdad es que los diseños son horrorosos. ¡Qué bueno que los críticos no coinciden contigo! ¡Se agarraron! Lamento ser inoportuna. ¿Hola? ¡Hola! Bueno, pero aprovecho para decirles que voy a organizar una fiestecita en la casa de Alex. ¡Ah, mira, que volamos! ¡Yo contesto! ¡Yo! ¿Cómo? ¿Sí, bueno? ¡Alejandro, dime! ¿Cómo? Que esa técnica también te falló. ¡Ah, mira! Aquí tengo a Marce de la Vita conmigo. ¿Te mandan cariños? Sí, claro. Luego me cuentas. Oye, Marce, ¿y aquí cómo te fue con mi primo? Bueno, regular. ¡Ay, qué error cometí al dejar a Alejandro y casarme con otro! Cuando él estaba tan enamorado de mí. Y ahora lo estás pagando. Yo lo quiero, Laurita. Y soy paciente. Y estoy segura que podré reconquistarlo. Quizá mañana mismo, en esa fiesta, quién sabe. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, pero qué linda! Y esa ropa no te la había visto. ¡Ay, gracias! Me queda bien, ¿verdad? Sí. Fui a una cita y tenía que verme muy bien. ¿Tú sabes? Cuestión de trabajo. Pero, ¿y cómo es? ¿Y esas flores? ¡Ay, me las trajo Alejandro! Vino a verme. ¿Verdad que están muy lindas? Los voy a llevar a mi cuarto. ¿Qué se trae contigo? ¿A ti te gusta? Claro. Claro que me gusta. Lo que pasa es que no sé, estoy como confundida. Yo no sé si eres... Te voy a dar un consejo, hermanita. Corta eso inmediatamente. ¿Qué? No vuelvas a aquella casa. No vuelvas a ver a Alejandro Aguirre. ¿Entonces María Emilia viene mañana? Sí, mi amor. Yo pasé a dejarle el recado y me dijo que venía sin falta. Ella me quiere, ¿verdad? Ay, ¿quién no iba a querer este dulce? ¿Quién? ¿Eh? Ella me consiente. Y es tan bella. ¿Verdad que muy bella? Sí. Sí, sí, sí. Es muy bonito. No te hagas el loco que yo sé que ella te gusta. Yo veo que la miras mucho. Ay, 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 ay. ¿De dónde salió tan pícara esta señorita, eh? Sí, lo que quieras, pero es la verdad. Yo sé que ella te gusta y mucho. Entiende que lo único que Alejandro Aguirre quiere es burlarse de ti. Pero, pero Mónica, yo... Mira, él te puede decir lo que quiera. Pero yo te aseguro que un hombre podrido en dinero como Alejandro Aguirre no puede tomar en serio a una pobretona insignificante como tú. Entonces tú no crees. Tú no crees que él pueda creerlo de verdad. Por favor. La época de la Cenicienta ya pasó a la historia. No seas ingenua. Yo no soy ingenua y no me confundes tampoco. Bueno, entonces estarás de acuerdo conmigo en que los ricos buscan a las de su nivel. Y si ponen sus ojos en una muchacha pobre, solo buscan una cosa. No, no, eso, eso, eso. Depende de las muchachas y las muchachas a darse su puesto en las cosas. No. Una mujer enamorada tiene la mitad de la pelea perdida. Hermanita, por eso es que quiero abrirte los ojos. Porque te quiero evitar un desengaño. Tú eres una soñadora y te dejas engañar con facilidad. Pero no te hagas ilusiones. Lo que ese hombre quiere es aprovecharse de ti. Te lo digo por tu bien. No vuelvas a esa casa. No vuelvas nunca más a casa de los Aguirre. Ay, las costillas de esta niña. Venga, oigan, oigan, oigan. ¿Qué no es muy tarde para que esta muchachita esté aquí afuera? Viejo. ¿Cómo estás? Muy bien. Tú te escapaste de hoy, eh, pero mañana no. Yo salgo de la noche. Anda. Venga para acá esta princesa. A ver, vamos. Ya está tarde, ¿por qué? Bueno, mi amor, tú sabes el trabajo. Oye, ¿tú no estás muy grande ya para sentarte en mis piernas? No, cuando tenga hijos y todos mis nietos, me sentaré en tus piernas. Hola, tío. Mi amor, ¿cómo estás? Hola. Ay, lo que es a Gaby la siguen consintiendo como si fuera una nenita de tres años. ¿Ves? Es lo malo de no tener más hijos, como Laurita ya está grande. Bueno, cuando un matrimonio no tiene estabilidad, no es bueno tener más hijos. Además, tú sabes perfectamente todas las cosas que yo he tenido que hacer para no ponerle la demanda de divorcio a Esteba. Gaby, venga, usted no puede oír cosas de grandes. Ay, no, Inés. Sí, sí, vamos. Yo te acompaño, mi amor, tienes razón. Jesús. Lo que es, ya delante de la niña ni siquiera se puede hablar de divorcio. Es que además ya ibas a entrar en el tema de la infidelidad de Esteban. Y los niños... Francisco. ¿Tú sabes si mi marido tiene otra mujer? Por favor. Por favor, no te hagas esa idea, ¿no? Una fija no tendrá. Pero que tiene algo, lo tiene. Por eso es que ya ni se preocupa de mí. Y me dijo que yo no le importaba para nada. Que Alejandro lo único que quería era burlarse de mí. Que no volviera nunca más a casa de los Aguirre. Además, Iberosa, en este momento yo la única clase que tengo es esa. ¿Cómo voy a dejarla? Ay, amor, amor. Pura envidia. No, no, no. Tampoco. No es envidia. Es que ella dice que... Que teme que Alejandro se burle de mí. Ay, que se deje de cuentos. A ver, dime, ¿cuándo Mónica te ha cuidado tanto? ¿Ah? Está furiosa porque es egoísta y pretenciosa. Va. Tan claro que quedar con un tipo así tiene su pro y su contra, sí. Pero tú tienes que andar con ojito, ¿eh? Ojito, ojito. Ya. Ay, no te preocupes, Generosa. Alejandro ya no me ve como antes. Me ve... ...diferente. No es como al principio. Y aunque él lo parezca, yo no tengo un pelo de tonta. Hola, Demi. Claro. ¿Qué haces por aquí? ¿No estás trabajando? Ah, no. Es que me tocó el tumor de noche. Ay, hijo. Esa camisa la vas a destrozar allá. Ay, no se preocupe, doñita. En la obra tengo la ropa de trabajo. Bueno, me apuro que no quiero retrasarme, ¿eh? Chao. Chao. Ay, qué buen muchacho, ¿verdad, Demi? Honrado, luchador, cariñosote. Yo no quisiera mejor marido para mis hijas. Claro, con ellas no puede haber interés, pero... ...ojalá encuentre una mujer que se lo merezca. Así como tú. ¿Sabes qué, Generosa? Alejandro me dijo que... ...que haya venido porque me extrañaba. Y que... ...y que se está enamorando de mí. Ay, Alejandro me va a querer. Generosa me va a querer, yo sé. Yo sé que Alejandro me va a querer. La técnica romántica también me falló. La cosa es que me aparecía allí muy romántico, muy elegante... ...con flores en la mano. ¿Sabes lo que hizo? Se echó a reír en mi propia cara. No puede ser. ¿Sabes qué? Me está empezando a intrigar esa muchacha. Y a mí me tiene desconcertado. Al menos logró hacerte ir a su casa. Sí, vive en un barrio muy humilde, la verdad. Y tiene muchos problemas de dinero económico. Qué extraño, entonces, que no hayas podido deslumbrarla con tu automóvil, las joyas que le regalaste, etcétera, etcétera. La verdad no entiendo. Si le ofrezco dinero o regalo, se ofende. Estoy desorientado, totalmente confundido. ¿Qué hay que hacer para conquistar a María Emilia? ¿Qué? Tal vez quererla. ¿Segundo rolo de papitas? Para mí. Venga, para acá, negro. ¿Pues vas a comer mal con él? Claro, pero, don Rudencio, tengo que papear bien, porque si no, ¿cómo lo voy a levantar los muebles todos los días? Tiene razón, ¿no? Vamos, que también la espera. Mire, don Rudencio, mi mamá está toda sofocada por ahí adentro y me pidió que le diera esto. Es un recado que me dejaron para una mudanza. ¿Qué les parece? Más trabajo. Vamos por la flotilla. La honestidad express, pronto va a tener tres camiones. Bueno, ya estoy repleto, así que vámonos.